¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hecho, hoy es Viernes Sin Corbata, así nos referimos con Julio Guevara, y le damos la bienvenida a la licenciada Carolina Baeza Producción, Lorena Mengíbar, Julio Guevara, un servidor Carlos Artiga, digo, staff número uno, pero bueno, es staff número uno y número dos, los que tenemos acá en los compañeros de buena actividad. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, Carlos, Julio, amigos televidentes, qué gusto saludarles, llegamos al final de una nueva jornada, importante que muchas personas nos han acompañado desde lunes a viernes, y a todos ustedes les agradecemos como siempre su preferencia, invitándoles desde ya a que se mantengan pendientes de todo nuestro programa, y saludando por supuesto a quienes se conectan a través de la transmisión en redes sociales, recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos Más, buenos días Julio, buen viernes. Buenos días, ¿qué tal compañeros? Viernes 26 de noviembre, cada vez se está terminando el año, increíble, pero cierto, miren, lo que no se terminan son los accidentes de tránsito, una persona fallecida, esta madrugada carretera panamericana, ¿qué tendrá la carretera panamericana buscando Santa Ana? Qué cantidad de accidentes impresionantes lo que están ocurriendo, lo peor que están dejando, saldo fatal, esta madrugada ocurrió uno, uno de nuestros equipos ya se está preparando para ampliarnos en cuestión de minutos esta información. Mientras tanto, arrancamos como todos los días, con nuestros titulares. Estamos con todos cinco de la mañana con treinta y tres minutos, Aldair Tadeo está listo para ampliarnos la información que les mencionaba hace unos minutos, un accidente de tránsito que lamentablemente dejó a una persona fallecida en la carretera panamericana. Aldair, buenos días, ¿qué tal amaneció mi estimado? Y descríbanos cómo fue este lamentable hecho, por favor. Buenos días compañeros y buenos días Julio y muchísimas gracias, muy bien, saludos a todos en el estudio. Como ya lo mencionabas, lamentablemente en horas de la madrugada de este día viernes se registró un accidente que lamentablemente terminó con una persona fallecida del sexo masculino. Esto para ser específicos sobre la carretera panamericana a la altura del kilómetro 26. Según las primeras indagaciones, presuntamente esta persona ahora fallecida se conducía bajo los efectos del alcohol. Así también lo reportaron comandos de salvamento, que fueron uno de los primeros miembros de rescate al llegar al accidente y atender. Y precisamente vamos a escuchar declaraciones de uno de los miembros de comandos de salvamento que atendió la escena. Escuchemos. Nosotros inmediatamente actuamos, haciendo uso de equipo hidráulico para poder liberar a la persona que se encuentra atrapada. Lamentablemente la encontramos fallecida, solamente estamos utilizando el equipo para extraer el cuerpo y poder ser entregada a las autoridades pertinentes. ¿Esta fue pronto la intervención de ustedes acá en el lugar? Pues aparentemente el carro venía a sexivo a velocidad, volcó ocasionando lo que es la muerte de la persona dentro del vehículo. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de uno de los miembros de comandos de salvamento. Esto, Julio, sucedió, y amigos televidentes, entre las 3 de la madrugada a 3 y 15, que fue la hora en la que comandos de salvamento atendió este lamentable accidente. Y que pues ahora, como resultado, deja a esa persona fallecida. No se tienen datos personales de la víctima, ¿verdad? Por ejemplo, la identificación de él, la edad, estoy revisando acá en redes sociales, no se tiene todavía, no sé si tú has tenido acceso. No, Julio, hasta el momento no se tiene mayor información de la identificación de esta persona. Correcto, correcto, sí, es que estaba revisando acá y las instituciones de socorro todavía no comparten la identidad de la persona fallecida. Y es una de las preguntas que siempre hacen los amigos televidentes. Entonces, lo aclaramos que por el momento no se ha dado a conocer la identidad de esta persona, pero sí se trata de un joven. Él murió en este aparatoso occidente de tránsito, reviscado específicamente en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana. Es así, ¿verdad? Así es, desde el sentido que de San Salvador, que cruce hacia Santa Ana, como tú lo mencionabas, Julio, también es bien importante ante este tipo de lamentables noticias, pues, hacer el llamado a los televidentes, a la población, a manejar con toda precaución. Recordemos que desde el momento que nos colocamos tras un volante, la responsabilidad está en nuestras manos de poder evitar sumarse a estas tragedias o a la lista de accidentes que se registran a diario. Sobre todo, este día viernes, si algunas personas salen o desean distraerse, ya sean horas nocturnas o por la tarde, pues, recuerde que lo mejor y la recomendación más práctica es, pues, evitarse manejar si se encuentra en algún estado bajo las bebidas alcohólicas y, por supuesto, manejar con todas las medidas y normativas que se requieren. Bueno, y según la versión preliminaria, esta persona manejaba bajo los efectos de bebidas entiagantes, precisamente. Compañeros, lamentable la información, el kilómetro 26, kilómetro 33, kilómetro 40, son puntos identificados como vulnerables. Gracias, Santair, gracias por esta, bueno, es lamentable la información, pero gracias por ponernos al tanto de lo que ocurrió esta madrugada. Y como les decía, compañeros, esos tres puntos han sido identificados por instituciones de socorro como puntos vulnerables para accidentes de tránsito. Hay curvas, hay unas zonas rectas, luego las curvas, entonces es ahí donde los automovilistas la agarran con todo y a la hora de tomar esa curva no disminuyen y los accidentes de tránsito. Bueno, y si se fijan ustedes, siempre los automovilistas van a detenerse a los árboles que están en ese lugar, por la misma situación. El domingo sale al aire en Pizarrón Deportivo una entrevista que tuve con Elizabeth Martínez, una conductora campeona de automovilismo en El Salvador, y tiene un mensaje porque hablamos de este tema. Y ya está Dani listo, pero nada más para hacer conciencia, los televidentes que les gusta agarrar sus carros y correr, y no se diga imprudentemente, tomados, sus carros no son carros de carrera, su suspensión no es suspensión de un carro de carrera, buenos días. Sus carros no están hechos, no van a responder en una curva a una velocidad arriba de los 90, 100 kilómetros por hora, su cinturón de seguridad ni siquiera lo va a proteger. Tenemos que tomar conciencia de eso porque creemos que andamos en el carro de Dominic Toretto o algo así en la calle, y no es así, son carros de calle, son carros para manejar bajo algunos límites. Y lo dice alguien que sabe perfectamente el tema, ¿verdad? Si tienen ganas de correr, vayan al jabalí, dijo mejor, ahí con todas las medidas de seguridad y demás. Dani Guarita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. Justamente me encuentro sobre, bueno, en las afueras del hospital El Salvador, acá justamente, para presentarles también la siguiente llegada de un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19. El lote número 46 bajo la farmacéutica Pfizer ingresó esta madrugada al territorio salvadoreño. Con estas imágenes quiero mostrarles parte de lo que Secretaría de Prensa de Comunicaciones de la Presidencia fue que tuiteó a través de su red social esto para dar a conocer sobre la llegada de un nuevo lote de vacunas son más de 200.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Estas vacunas ingresaron al territorio salvadoreño y ya se estarán uniendo a las más de 13 millones de vacunas que fueron recibidas desde que inició esta situación de la pandemia, donde las autoridades empezaron a adquirir vacunas para contener esta situación de la pandemia. Cabe destacar que además también las autoridades, tras este anuncio, también el ministro Francisco Alaví ya anunció que un aproximado de un 70 a 76 por ciento de la población salvadoreña ya fue vacunada. Sin embargo, con la llegada de ese nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 ya se estaría tratando las maneras de destruir los casos que hasta el momento ya las autoridades anuncian que se mantiene la situación de este virus que aún persiste en nuestro país. Las autoridades, bueno, ayer el ministro de Salud anunciaba que también ha habido una disminución considerable en los casos de COVID-19. Esperamos que esta situación no vaya a empeorar o no vaya a complicarse durante los meses de diciembre. Recordemos que son los meses donde ya muchas familias se acercan a visitar, ya sea a familiares, ya sea a otros lugares donde requiere aglomeración. Sin embargo, llevando a cabo las medidas de bioseguridad, esta situación podría contenerse y no aumentar los casos de COVID-19. Sin embargo, ante esta medida, las autoridades continúan trayendo, comprando, realizando más compra de vacunas, esto para evitar desacelerar el proceso de vacunación que ya mencionábamos que desde los seis años en adelante ya se está llevando a cabo y también incluso a personas de no nacionalidad salvadoreña para que puedan vacunarse contra esta enfermedad. Ayer también conocíamos de un dato muy importante, es que otros países, mientras nosotros estamos en una situación donde nos mantenemos en una tercera ola, países como Alemania, España, también países como Bélgica, todos estos países de Europa se encuentran en una cuarta ola, por lo que están aplicando otras medidas. Mientras en El Salvador, acá ya se mencionaba que un 70, 76% de la población ya había sido vacunada. Mientras, si hacemos una comparativa, según lo que estábamos viendo en un documental de otras noticias a nivel internacional, esos países están solicitando a la población salvadoreña a que puedan acercarse a adquirir su vacuna. Mientras tanto, aquí en el territorio salvadoreño, pues ya muchas personas lo están haciendo conscientemente de que con esta situación del virus se podría contener si usted desaplica la vacuna contra la COVID-19. Así, mientras tanto, las imágenes que usted podrá ocupar es sobre la nueva llegada de estas 200.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Esta farmacéutica que ya está dando de qué hablar, ya que hace unos cuantos días el ministro Alaví anunciaba de que de momento no hay una farmacéutica que esté autorizada para poder crear o poder fabricar una píldora bajo esta farmacéutica Pfizer, la cual estaría otorgando a 95 países, entre ellos El Salvador, para poder crear esta píldora anti-COVID-19. Ya no sería una inyección, sino que sería una píldora. Pero de momento ha quedado eso en pausa. Las autoridades estaremos en... Veremos más adelante cómo se estará desarrollando esta situación. Pero de momento la solución más viable es adquirir más vacunas para que más salvadoreños e incluso extranjeros que están viviendo en el territorio salvadoreño puedan ser vacunados y así lograr llegar al 90% de personas vacunadas en el territorio salvadoreño para contener, según estudios y según las autoridades de salud, lo que anuncian es para contener la situación del virus es que por lo menos un 90% de la población o personas que residen acá en nuestro país deben de ser vacunados. De momento el porcentaje está entre 70 a 76%. Compañeros. Dani, así es. Lo importante de todo esto es que continúan llegando los lotes de vacunas y que cada vez son más salvadoreños los que están aplicándose el fármaco y esto en cuanto a la disminución de los casos de fatalidad es importantísimo porque tenemos claro que no impide el contagio, la vacuna, pero sí la letalidad la reduce en un gran porcentaje. Dani, muchas gracias por tu reporte. Buen día, compañeros. Buen día. Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva que se encuentra desde la sala de redacción de Noticiero Hechos y también ya está lista para brindarnos más información. Ileana, buenos días. Adelante. Buenos días. Efectivamente vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas y es que dos sujetos trataron de asaltar una unidad del transporte colectivo pero lo que no se percataron es que uno de los pasajeros justamente se encontraba armado. Esto originó que al momento de que ellos trataran de asaltar a esta víctima él abriera fuego y pues lastimosamente murió uno de ellos y es que el modo de operar que supuestamente estos sujetos tenían es que uno se subía a la unidad del transporte colectivo y en este caso el otro iba a bordo de una motocicleta prácticamente dándole seguimiento, esperándolo para que cuando él robara ya posteriormente pudiera subirse de nuevo a la motocicleta y poder huir ya con las pertenencias de los pasajeros. Este hecho ocurrió justamente en la calle antigua Atonacatepeque que viene de San Martín, estamos hablando en las cercanías de la comunidad Maquilisguad siempre en San Martín. Hasta el momento es lo que se ha manejado respecto a este hecho prácticamente es un robo que salió mal y bueno como sabemos algunos ciudadanos pues portan armas de manera legal y ante esta situación que ellos consideraron estar en riesgo es ahí donde se ha dado este hecho que lamentablemente pues ha dejado un hombre fallecido y de la otra persona todavía las autoridades no han hablado si se dio la captura o si este sujeto pudo huir siempre a bordo de esta motocicleta en la que los pasajeros denunciaron que pues ellos se estaban trasladando para cometer estos ilícitos. Así que esto ha sido parte de lo que nuestro colega José Delgado le ha dado cobertura. De acuerdo, Ileana, vamos a estar pendientes entonces de las conclusiones y de la investigación que realice la Policía Nacional Civil con relación a este homicidio que como reiteramos se registró en San Martín. Tenemos también las imágenes pues que dan cuenta del trabajo que ellos estaban desarrollando, Medicina Legal y también la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República. Ileana, te agradecemos mucho. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias, buen día para todos. Bueno, estoy viendo información en desarrollo. ¿Qué cree? La Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía General de la República llevaron a cabo más operativos esta madrugada y ya hay resultados. Leamos la publicación de la FGR. Durante la madrugada la Fiscalía General de la República en coordinación con la PNC ejecutaron 60 órdenes de captura en contra de pandilleros acusados de homicidio agravado, privación de libertad, agrupaciones ilícitas y otros. Hay más publicaciones, pero mejor escuchemos al fiscal primero. Sí, efectivamente, esta madrugada la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ha librado 60 órdenes de captura en contra de sujetos que pertenecen a la Mara Salvatrucha, específicamente a las clicas zapotitanas locos salvatruchos y opicos locos salvatruchos. Estas personas se han dedicado, durante el transcurso de un año aproximadamente, que ha durado esta investigación, a cometer diferentes ilícitos. Entre estos ilícitos se pueden destacar privaciones de libertad, homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, entre otros. Al momento de este operativo, se han capturado a 19 personas. El procedimiento aún se encuentra en desarrollo y se espera que se capturen al resto de personas en las próximas horas. Se van a intimar, además, a 20 personas en los diferentes penales. Este procedimiento se ha realizado en diferentes zonas del país, del Departamento de Santana y el Departamento de la Libertad. Con esto, la representación fiscal está dando un duro golpe a estas estructuras delincuenciales y va a resolver estos delitos de privaciones de libertad y homicidios agravados, dando una respuesta contundente a la población salvadoreña que es afectada por este tipo de ilícitos. ¿Cuántos son exactamente los casos que se están resolviendo? Se están resolviendo diferentes casos. Por el momento, solo puedo dar las generalidades, que son las privaciones de libertad, homicidios agravados y las agrupaciones ilícitas. Bueno, eran parte de las declaraciones que brindó el fiscal del caso. Además, agregan en redes sociales, se realizaron 27 allanamientos en Ciudad Arce, el Congo, Coatepeque, Metapán y en San Juan Opico. Quiere decir que este operativo se realizó específicamente en los departamentos de Santa Ana y La Libertad. Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares y evidencia que prueba la participación de los imputados en los delitos. Hay otro tuit, ¿verdad? Son tres, ahí va el otro. Entre los capturados se encuentran algunos líderes de esta estructura, como William Ernesto y Walter Alexander Alarcón, a quienes se les imputa el delito de homicidio agravado. Son integrantes de pandillas, el cuerpo los delata. Ahí ve usted los tatuajes. Lo cierto es que ahora ya están en manos de las autoridades. Justo en este momento el operativo continúa en desarrollo, pero ya escuchábamos la cantidad de detenciones, aproximadamente 19 en más de 60 allanamientos que se han ejecutado. Pero lo repito, este operativo continúa en desarrollo. También hay información en redes sociales. En esta red social es Twitter también de la Policía Nacional Civil. Lo ponemos en pantalla en La Paz. Ejecutamos junto a la Fiscalía General de la República un operativo contra una estructura pandilleril dedicada principalmente al delito de extorsión. Y ahí tiene usted en pantalla los sujetos que han sido capturados, incluyendo, pues, se alcanza a ver tanto personas del sexo masculino como femenino en esta imagen que ha compartido la Policía Nacional Civil. Y nos quedamos también con la más reciente publicación en redes sociales de la Fuerza Armada de El Salvador. También les compartimos que en Paso Fronterizo no ha habilitado el Amatillo en Pasaquina, Departamento de la Unión. Dos sujetos se dieron a la fuga al notar presencia del comando Zumpul, dejando abandonado siete paquetes de mercadería, que parece que es queso, con valor aproximado de 3.360 dólares. Este proceso se ha entregado a la Policía Nacional Civil. Vemos también las fotografías de esta mercadería que, como reiteramos, fue detectada en un paso fronterizo no habilitado en la zona del Amatillo, municipio de Pasaquina, Departamento de la Unión. Algunas de las imágenes que comparte la Fuerza Armada de El Salvador a través de su cuenta de Twitter. Eso está bueno porque esa mercadería de contrabando viera cómo afecta a los productores locales. Qué bien que se den esos golpes. Continuamos con más información. El presidente de la República colocó la primera piedra de un puente que se construirá en la frontera a la Hachadura y espera beneficiar a más de medio millón de personas. De esta forma inicia la construcción del puente general Manuel José Arce en la frontera a la Hachadura entre El Salvador y Guatemala, uno de los puntos más importantes para las exportaciones e importaciones del país y tendrá una inversión de más de 30 millones de dólares. Totalmente moderno como debe de ser, que va a facilitar no solo el tránsito rápido, sino que además la seguridad y además tiene una conexión de 1.2 kilómetros que son los accesos al puente que también es parte de la obra y además va a conectar con otras obras de paso para generar un ambiente de comercio de verdad, con nuevos puestos fronterizos, con nuevos puestos de aduanas, nuevos sistemas que van a permitir que de verdad las mercaderías pasen como debe de ser. Además nos ayuda con la sostenibilidad alimentaria. El presidente de la República dijo que este proyecto se convertirá en una fuente de empleos durante su construcción y ayudará a dinamizar el comercio entre ambos países. Sino que además va a generar que haya más importaciones, haya más exportaciones, haya más importaciones de materia prima para producir nuevos productos, fluyan mejor nuestras mercaderías y nuestra gente, tanto la que va a Guatemala como los guatemaltecos que vienen para acá o los que vienen de paso. Y pues esto va a generar miles de empleos en el desarrollo económico y además es un pilar fundamental para cualquier país que se quiera desarrollar, que sus puentes de acceso en la frontera sean de primer nivel. Personas que habitan en la zona y que utilizan constantemente el puente mencionan que la obra es necesaria debido al mal estado en el que se encuentra la infraestructura actual. Es una gran necesidad porque ya lo otro ya estaba colapsando, con poca la creciente que el río crecía, ya estaba el puente, ya era como temblaba. A mí me parece muy importante porque van a mejorar el transporte hacia comercio, de un país a otro y se le va a facilitar más el paso fronterizo a El Salvador. Este es un proyecto que de acuerdo con el mandatario, beneficiará a más de 400 mil personas de forma directa. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Le contamos también que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Organizaciones sociales concuerdan en que es necesario redoblar los esfuerzos para evitar las agresiones contra este sector. Además, se refirieron a los feminicidios y las desapariciones. La periodista Ileana Leiva tiene los detalles en la siguiente nota. La violencia contra la mujer sigue siendo un desafío para el Estado. Según las organizaciones que velan por los derechos de este sector, señalan que las agresiones físicas, psicológicas y sexuales son las más frecuentes. Por ejemplo, de enero a septiembre de 2021, se reportaron 3.122 denuncias por acoso sexual, mientras que en los primeros cinco meses de este año, contabilizaron 1.343 denuncias por agresiones sexuales. La violencia psicológica siempre va aparejada con otro tipo de violencia física, sexual, pero la psicológica es la que siempre está presente, digamos, porque también es una forma de amedrentar, de intimidar o de bajar la autoestima. Y otra de las violencias que nosotras también estamos intentando visibilizar mucho es todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, el acoso sexual y especialmente en el transporte público. Pero consideran que estas cifras son una mínima parte de los casos que se registran en el país, ya que la mayoría no son denunciados. La denuncia es como un 10% de los hechos que realmente se cometen, porque la mayoría de personas no van a denunciar. Y las mujeres dicen porque no denuncian, porque no creen en el sistema, porque creen que les va a traer más problemas. Además, dicen que es importante erradicar la revictimización de las mujeres. La revictimización es cuando una persona que está sufriendo, digamos, un hecho de violencia, intenta denunciar, lo que hace la persona que está escuchándola es recuestionar su conducta y no la conducta del agresor, a decir, ah, pero mire, y usted, ¿por qué pasó por esa calle? No sabía que era, que es peligrosa, digamos. Las mujeres desaparecidas y los feminicidios son otro de los temas que preocupan a las organizaciones. La violencia feminicida ha arrebatado la vida a 102 mujeres en el periodo de enero a septiembre. Según las cifras oficiales, las desapariciones es otra pandemia que afecta la vida de las mujeres y su familia. 271 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. Están muchos casos de mujeres desaparecidas que hasta la fecha no se tiene ningún registro, no se sabe nada de ellas. Por eso el Estado y el gobierno salvadoreño ahorita, en estos momentos, niega completamente lo que está sucediendo y esta es una realidad, pueblo salvadoreño. ONU Mujeres señala que la violencia contra mujeres y niñas aumentó durante la pandemia de COVID-19. El año anterior, se reportaron más de 4.000 feminicidios en América Latina y el Caribe, según la Cepal. Por lo que las organizaciones dicen que es necesario redoblar esfuerzos para lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Además, les informamos que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer firmaron un convenio que busca soluciones para erradicar los problemas de violencia y acoso sexual que reciben las mujeres que participan en la política y previo a la preparación de los comicios electorales. Hemos firmado un convenio de cooperación horizontal entre el ISDEMO y el TSE, diseñar mecanismos, un protocolo de actuación que se tenga para prepararnos de cara a la elección 2024. Porque en estas épocas de elecciones se dio mucho lo que es la violencia política, desde una violencia simbólica que va a lo que se borda en redes sociales, ridiculizando imágenes de candidatas, tanto su aspecto físico como su dignidad humana, sus expresiones. En todas estas situaciones que se dan, se hizo un estudio y fue bastante considerable el nivel de violencia que sufrieron tanto candidatas como las diferentes personalidades que iban a optar a cargos en la elección. 5 de la mañana con 59 minutos, nos regala unos minutitos, por favor, vamos a ir a pausa comercial, ya regresamos. 6 de la mañana con 3 minutos, ya estamos de regreso, gracias por su fiel sintonía. Le cuento que jóvenes estudiantes de bachillerato en el país realizan la prueba Avanzo 2021 desde la plataforma oficial por el Ministerio de Educación. El periodista Aldair Tadeo se trasladó hasta Ayutuxtepeque, donde la ministra de Educación visitó a un joven estudiante en esa zona para verificar el funcionamiento de la plataforma. Él es Ricardo Ventura, estudiante de segundo año de bachillerato en Ayutuxtepeque. Este día fue muy importante para él, pues se sometió a la prueba Avanzo del Ministerio de Educación. Aseguró que la plataforma virtual en donde evaluaron sus conocimientos académicos adquiridos es muy práctica. Él junto a miles de jóvenes esperan cumplir este requisito primordial para graduarse. Ya lo he hecho anteriormente y me siento ya cómodo y orientado con esta prueba. Todas las preguntas siempre me parecieron muy concretas y también muy significativas en lo que querían preguntar. Bueno, esta prueba es como una superación a mí mismo para demostrarle que soy bueno y hábil en este sistema académico. Para la madre de Ricardo ha sido un año de muchos retos en sus estudios, pues bajo la modalidad semipresencial por el COVID-19 requirió de un mayor esfuerzo y atención en sus tareas. La verdad es que ha sido algo difícil, pero hemos salido adelante, ¿verdad? Con todo lo de la pandemia, usted sabe, pero ahí y como cuando la persona es dedicada, usted sabe que pues todo nos sale bien, ¿verdad? Y ahí vamos. Hasta su hogar llegó la ministra de Educación, quien verificó el funcionamiento de la plataforma Avanzo. La funcionaria detalló que en aquellos lugares rurales en donde la conexión de internet es muy difícil, han instalado centros de cómputo para realizar la prueba. Me siento profundamente satisfecha y emocionada de poder venir al hogar de uno de nuestros alumnos que está haciendo la prueba Avanzo con su propia computadora. Agradecer a la familia que nos ha recibido tan calurosamente y constatar los resultados del esfuerzo de la familia del Ministerio de Educación. La semana pasada estuvimos en los planes de renderos en el Centro Educativo Goytri Libis y vimos que había estudiantes que habían pedido estar ahí, porque algunos viven en cantones muy remotos donde ninguna de las cuatro compañías que por cierto está poniendo a disposición la conectividad gratis, a quienes las agradecemos mucho por ser parte de esta corresponsabilidad en educación, ellos se sienten más seguros de estar a la par de su maestro, porque pueden hacer consultas, o sea, están acostumbrados a que cuando están haciendo una prueba, su maestro es tercero. La plataforma Avanzo puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil o computadora y garantiza la seguridad y resguardo de los datos ingresados. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Gracias Aldair, ahora vamos a cambiar de tema, les comentamos que continúa la baja de los casos de coronavirus en nuestro país y por eso suben las estrategias también para contener estas cifras. Así lo destaca el Ministerio de Salud después de brindar un balance de la situación actual del virus en nuestro país. Y es que ahora el país se encuentre en una situación mucho más favorable que el resto de países. Así lo confirmó Francisco Alaví sobre los casos de COVID-19 que continúan a la baja. Dichas estadísticas las atribuyó a los procesos aplicados desde el inicio de la pandemia para contener el virus. En algún momento se nos criticó fuerte, en algún momento las acciones que se tomaron como país ante la situación del COVID, que fueron cuarentenas, que fueron medidas de contención epidemiológicas importantes que estuvieron permanentes por un buen periodo del tiempo, fueron muy criticadas. Pero a la fecha los salvadoreños pueden observar que cada una de estas medidas de contención epidemiológicas tenía un objetivo fundamental y es que ahora el país se encuentre en una situación mucho más favorable que el resto de países. A la vía aseguró que hasta el momento más del 75% de la población ya fue vacunada contra el coronavirus, pero que aún falta completar el esquema del 90% para asegurar la inmunización de la población. No hubiera esa cantidad de casos y llegar a una estabilidad en la cual ya hemos reportado 157 casos confirmados por día. Eso es un dato muy importante porque se viene de la mano de la disminución de las letalidades en El Salvador. Hemos observado también que pasamos de tener más de dos cifras en letalidades a tener ahora ya la fecha cerca de dos o tres letalidades por día. Eso es un dato muy importante y es algo que debe darnos alegría el día. En total la cantidad de vacunados son más de nueve millones según el registro de la tabla de estadísticas contra el COVID-19, en su mayoría salvadoreños y un porcentaje de 16 mil extranjeros y 175 mil niños. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y ahora vamos a echarle un vistazo a la página de COVID donde están estos datos, ya que estamos hablando de pandemia. No tenemos el reporte de los casos nuevos al 24 de noviembre. Bueno, y hoy ya 26, ¿verdad? O sea que esto no lo... Esa parte es la que no actualizan. ¿Y por qué? Porque es que... 24 se ha quedado cierto. Dice, ¿verdad? Pero ya es 26. Sí, 24. Ajá, desde el 24. Así pasó ayer también. En cuanto a fallecidos dice dos, pero dos... No, pero es que solo está sin actualizar esa partecita, la otra sí. Lo azul sí, lo azul sí. Pero es que lo azul dice resumen de vacunación al 24 también, ¿no? También, también. No, pero... Bueno, la vamos a recargar más tarde para verificar que ya esté... Pero hubo cuatro decesos, Carlos. Ahí dice dos. Ajá. Entonces... No, pero ya en la publicación actualizada... Mejor vamos a la publicación actualizada entonces porque ahí estamos viendo algo del 24. Sí, y es... Sí. Bueno, pero por cualquier cosa, si no tenemos la publicación en este momento, se lo confirmo. El Ministerio de Salud hace seis horas publicó que ayer hubo cuatro decesos. Dos hombres en el grupo etario de 40 a los 70 años y dos mujeres en el grupo etario de 50 a 80 años. Esta es la información publicada en el... Gracias. Ahí está. Muchas gracias, Carito y equipo. Ahí está la... Esto se ha actualizado, Carlos. Ahí dice 11.23 PM. Son cuatro fallecimientos entonces, dos masculinos y dos femeninos. Aumentó porque veníamos de dos y tres. Veníamos de dos. Un lamentable hecho este, el fallecimiento de estas cuatro personas. Pésame a las familias de quienes perdieron la vida. Se mantiene el grupo etario. De arriba, de 40. Está de 40 a 80. Toda la semana estuvimos así, de 40 a 80. Así las cosas. Cuidémonos, por favor. Y ahora les presentamos algunas de las noticias nacionales más importantes en este recorrido. Los hechos que usted debe conocer. Les comentamos que el Laboratorio de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador realizó días atrás un muestreo de las aguas del Pacífico salvadoreño desde el muelle del Puerto de la Libertad. Esto después de la marea roja anunciada por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y que podría poner en peligro los productos marinos que son consumidos por la población. Tras la actividad, dicho laboratorio también analizó sus muestras y determinó que no hay presencia de algas marinas nocivas para la salud de la población. La misma Universidad de El Salvador también publicó a través de su cuenta de Twitter los resultados y la recomendación final por parte del laboratorio universitario es que se debe continuar con el monitoreo del fitoplancton en los sitios más alejados de la costa debido a los reportes de marea roja en la zona. Y la Defensoría del Consumidor realizó seis sondeos de precios durante septiembre, octubre y noviembre del año en curso previo al Viernes Negro, o sea ahora. El sondeo de precios registró 1,527 precios de 538 productos entre muebles, electrodomésticos y aparatos electrónicos monitoreados en 35 establecimientos. A escala nacional, esta institución identificó 468 precios por arriba del mínimo registrado en el último trimestre que equivale al 31%, además 1,032 precios sin variación. Y tan solo, escuche usted, y tan solo 27 productos, es decir, apenas el 2% presenta precios por debajo del mínimo. Esto confrontado, el más reciente sondeo del pasado 22 de noviembre con los realizados en los meses de octubre y septiembre. Y la Alcaldía Municipal de Soyapango anunció que estableció un convenio con el Ministerio de Trabajo para brindar 150 plazas de empleo a jóvenes de entre 18 y 21 años de edad que podrán adquirir experiencia con un primer trabajo y a su vez que se les otorgue la oportunidad a personas mayores de 40 años que han estado desempleadas y de esta manera impulsarlas nuevamente en el ámbito laboral. Además, les comentamos que la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad aprobó un dictamen favorable para que se reforme la Ley Especial de Adopciones con la que se busca que el país cuente con un marco jurídico que reconozca el rol de la familia para garantizar la protección de los menores de edad en los procesos de adopción. Asimismo, se pretende reducir el tiempo que dura el proceso de adopción de niñas y niños, además de adolescentes, ya que actualmente el trámite se puede demorar hasta 300 días hábiles. Esta nueva Ley Especial de Adopciones busca que se acorte el tiempo de los procesos de adopción y esto se logra haciendo más frecuentes las reuniones de la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones con un margen de 15 días. Esto ayudará a que se estudien más casos debido a que en cuatro años solo se habían realizado 11 adopciones. Y el Tribunal de Sentencia de la Unión condenó a 27 años de prisión a cuatro miembros de estructuras criminales. Se trata de Elmer Ulises Hernández Sánchez, Moisés Flores, Josué Benjamín Membreño y Jairo Enoch Pérez, los cuatro por el delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido el 17 de marzo del año pasado en el cantón Serique del municipio de Intipucá, La Unión. Fue por investigación de la oficina fiscal de ese mismo departamento que demostró la participación en ese crimen por parte de los ahora condenados. Bien, vamos a platicar de las condiciones del tiempo. Ahí tenemos el mapa para ustedes y lo que nos muestra es el mismo panorama que hemos estado teniendo los últimos días. Estamos hablando de posibilidades bien bajas o nulas, por no decirlo de alguna manera, así lo ha anunciado el Centro Nacional de Huracanes, de eventos ciclónicos para las próximas horas. Seguimos viendo y presenciando un descenso en la ubicación de la zona de convergencia. Esto debido a que estamos en plena cambio, ya finalizando la etapa de transición entre la estación lluviosa y la estación seca. Vámonos ahora a ampliar el mapa. Estamos ya llevando esta dinámica en este momento del año, que son los meses de noviembre y diciembre, que nos vamos a prestar y le vamos a prestar mucha, mucha atención a lo que pase en el hemisferio norte, porque eso es lo que estará determinando las condiciones en Centroamérica. Y está claro que afecta en El Salvador lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Será esto lo más amplio o podemos bajar un poquito más a dejar El Salvador un poco más por acá? Gracias, ese movimiento justo. Tal vez un poco más también. Eso, gracias. Fíjense ustedes, esta masa de frente de aire frío en esta parte del Pacífico hacia el Atlántico, llevando y arrastrando mucho aire helado hacia los estados del sur, en el este de la costa de los Estados Unidos, en la Florida, en Georgia, en Nueva Orleans, a donde tenemos también en las Carolinas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, cómo la temperatura está experimentando un descenso. Ya ayer veíamos fotos en el estado de Nueva York, por ejemplo, mucho más al norte, donde ha bajado aún más también la temperatura. Y acá, pues esto, aquí hay remanentes de ello, fíjense en la costa Atlántico, y es lo que ha producido también que tengamos un descenso en las temperaturas, parte de lo que sucede en el hemisferio norte, inevitablemente a través de las corrientes que se forman y los sistemas frontales afecta también a nuestro país. Cielos despejados y probabilidad de que también tengamos aumento en la velocidad de los vientos, es otra de las cosas que se vuelve repetitivo decirlo, pero es la condición normal. De la temporada y también el descenso en las temperaturas, sobre todo en horas de la noche y la madrugada. Vamos a verificarlo entonces, en resumen, cielos despejados, poca o nula probabilidad de lluvia que tengamos este día, una temperatura bastante agradable, sobre todo al final de la tarde, un poco de calor durante el mediodía, 30, 30, 32, 31 para estos próximos días, todo despejado y mínimas entre 18 y 17. No sé usted, pero tal vez prefiere usted Semana Santa, pero esta temporada del año, en lo particular para este su servidor, es la más bonita que hay en el tema de cómo se siente el ambiente, del clima, de cielos despejados, un poquito de viento, temperaturas agradables e incluso un poquito de frío. Así que disfrutemos lo que son los meses de noviembre y diciembre. Gracias, Carlos. Ahora, amigos televidentes, les cuento que Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, dio declaraciones en diferentes temas de interés nacional, se refirió a la nueva ley de expropiación y la solicitud de reapertura del caso de asesinato de los jesuitas. Esto fue lo que dijo. Tras la reciente aprobación de una ley de expropiación de la Asamblea Legislativa, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, explicó que este marco legal respeta un debido proceso en caso de la falta de acuerdo de personas naturales o jurídicas con el Estado salvadoreño. También detalló que la expropiación se encuentra en la Constitución de la República desde 1939. ¿Qué es la expropiación? Es ir a donde un juez, a decirle, juez, yo Estado necesito, y entonces se le establecen todas las garantías a la persona que se expropia e inicia un juicio civil. No es una ley que le va a quitar o eventualmente le va a confiscar de la nada el tema de propiedad. Con respecto a la reciente admisión de solicitud de reapertura del caso del asesinato de los jesuitas, Argueta detalló que la Sala de lo Constitucional en sentencia definitiva tendrá que determinar si existe derecho a la verdad, con lo que se reabriría el caso con el fin de buscar verdad y justicia en un hecho ocurrido un 16 de noviembre de 1989 durante la Guerra Civil Salvadoreña. Si, por ejemplo, se debe de materializar lo que es el derecho a la verdad, lo que ha pedido la Fiscalía General de la República, ¿qué es materializar el derecho a la verdad? Es, dice, pide el fiscal general y dice la Sala de lo Constitucional, es que todos los salvadoreños conozcamos quiénes son los autores intelectuales de la masacre de 1989. Con respecto al reciente caso en el que Roy García habría buscado sobornar a dos diputados, Javier Argueta detalló que la Fiscalía General de la República establecerá un posible cometimiento de delito de cohecho activo y que solicitarán apoyo a la Interpol para localizarlo. Romel Hernández, Noticiero Hechos. También les comentamos que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, dijo que el magistrado Guillermo Wellman, quien es señalado en la lista Engel por actos de corrupción, no será separado de la institución y que de momento no hay un proceso interno en su contra. Y si está buscando servicios de salud confiables o si llegaras a enfrentar alguna emergencia médica, confía al 100% en Hospital Climosal, porque desde 1978 se han esforzado por brindar los mejores cuidados y atención médica que necesites. El Hospital Climosal son pioneros en servicios de salud y emergencias las 24 horas al día, los 7 días de la semana, asegurándonos profesionalismo, tecnología de punta y una variedad de servicios enfocados en mejorar nuestra salud. Tu familia merece lo mejor, por eso ya sea de forma preventiva o una emergencia, confía en Hospital Climosal. Para más información o para hacer tu cita médica, llama al PBX 2228-8877, que he estado saliendo aquí varias veces, mientras te hago este recordatorio, ahí está nuevamente, 2228-8877, de Hospital Climosal. Seis de la mañana con 21 minutos, el cuerpo de bomberos tuvo trabajo esta madrugada, mire, y lo está publicando en redes sociales, dice la publicación, atendimos incendio en terreno con maleza y basura en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II por el sector de la Universidad Evangélica. Evita lanzar colillas de cigarrillos encendidos a la orilla de las carreteras, es parte de la recomendación que agrega el cuerpo de bomberos. Miren, señores, miren televidentes, estamos en una temporada complicada para los incendios, ya es del conocimiento de todos. Aún así, las instituciones pertinentes hacen la recomendación a tener mucho cuidado. Veíamos esta semana una señora que escapó a morir porque había dejado un electrodoméstico conectado, se sobrecalentó y la casa se prendió en llamas. Ahora el cuerpo de bomberos publica este incendio que afortunadamente no llegó a viviendas, pero sí pudo ser causado por la irresponsabilidad humana. Así que pilas y mucha responsabilidad, por favor, y evitar lanzarlas, como dice el cuerpo de bomberos, evitar lanzar las colillas de cigarrillos, porque mire, parecen insignificantes, pero causan unos incendios hasta lamentables en ocasiones. En otros temas les comentamos que el ministro de Trabajo se estaba anunciando a la población sobre nuevas oportunidades de empleo que se estarán brindando dentro del programa Oportunidades, el cual afirmó el funcionario estarían orientadas para jóvenes mayores de 18 años sin experiencia laboral y adultos mayores de 40 bajo la misma modalidad. Estamos altamente agradecidos porque nuestro sector empresarial de nuestro país ha logrado responder de forma efectiva, eficaz, eficiente con el programa Oportunidades. No estamos contratando trabajadores para tres meses, estamos contratando bajo sistemas contractuales que nos permitan la definición de un contrato indefinido. Eso es primera. Segunda, ¿qué tipo de personas pueden accesar a esto? Todos los jóvenes que no tienen experiencia. Todos los jóvenes que no tienen experiencia. El programa es precisamente para las personas que no tienen experiencia. Y el programa Al Sur de la Frontera fue reconocido por el Instituto Salvadoreño del Migrante en una gala de Acción de Gracias. El galardón premia el esfuerzo por visibilizar uno de los problemas del Triángulo Norte, México y Estados Unidos. La migración al sur de la frontera es transmitido todos los días domingos a las 8.30 de la noche por Canal 12. Y ahí está nuestra compañera Roxana Webb, quien conduce el espacio, pues recibiendo el reconocimiento a nombre de todo el equipo. Enhorabuena por toda la producción de Al Sur de la Frontera y estaremos seguramente acompañándoles por mucho tiempo más abordando esos temas tan importantes. Ahora, una importante recomendación. ¿Quieres ganarte un Nissan Versa 2022? Bueno, seguramente sí. Por eso les invitamos a que participen en el sorteo de Plaza Mundo. Plaza Mundo, únicamente debes utilizar una compra de 25 dólares o más en cualquiera de sus tiendas. Plaza Mundo Soyapango te regala un Nissan Versa 2022 y Plaza Mundo Apopa otro Nissan Versa. Participa ya en el sorteo al presentar tu ticket de compra de 25 dólares en adelante. Puedes participar en este sorteo de dos Nissan Versa que te trae Plaza Mundo. Y también importante, tomen en cuenta, estas compras deben ser realizadas del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. En este periodo, ¿qué esperas? El 2022 caminará sobre ruedas porque Plaza Mundo te regala dos Nissan Versa año 2022. Participa con tus compras mayores a 25 dólares. Bueno, vamos a pausa comercial. Ya regresamos con más. Vaya por un cafecito en la hora indicada. Ya volvemos. 6 con 29, estamos de regreso. Cientos de mujeres se unieron en caravana vehicular en conmemoración al día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Recorrido que se hizo en la carretera de La Paz, específicamente en el departamento de La Paz hasta el departamento de Morazán. En este 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y es por eso que diferentes organizaciones de la zona norte de la zona norte de Morazán y del sur también estamos concentradas en esta caravana para poder pronunciarnos ante los diferentes tipos de violencia que estamos teniendo en este país y también por las agresiones y violaciones sexuales a niñas, inclusive menores de 14 años. La caravana inició desde el desvío de la ciudad de Ocicala finalizando en la cabecera departamental de Morazán, actividad realizada en el marco del día de la no violencia contra la mujer. Si vamos hacia la cabecera departamental de San Francisco Gotera para expresar nuestros pronunciamientos ante las diferentes instancias de manera especial, el sistema judicial. Aproximadamente son 12 municipios y diferentes organizaciones juveniles y de salud y de diferentes tipos de organizaciones que trabajamos en las comunidades en el trabajo social. Romero destacó la violencia que sufren las mujeres, no solo en el departamento de Morazán, sino a nivel nacional. En Morazán es realmente una estadística específica de Morazán. No, tenemos a nivel nacional los feminicidios que vamos contabilizando, que son más de 100 hasta este momento. Y también Morazán no se queda atrás con esta racha de violencia contra la mujer, como son los tres feminicidios que tuvimos en el mes de enero y en el mes de junio. Ya no podemos seguir contabilizando las violaciones y las agresiones y los acosos en todos los espacios donde nos movemos las mujeres y las niñas en este país y de manera especial en este departamento de Morazán. Algunos hombres también se unieron a la caravana. Uno de ellos recalcó la responsabilidad que los de su género tienen en algunos tipos de violencia. Creo que es importante, dado que las estadísticas en El Salvador marcan que, particularmente en lo que va de los últimos años, se reportan una gran cantidad de mujeres asesinadas, también la violencia contra las mujeres, mujeres adolescentes. De hecho, Morazán ha reportado en los últimos cuatro años el embarazo de una persona más adolescente, 12 años. Y es un dato alarmante que nos lleva a reflexionar como hombres también nuestra responsabilidad en la prevención de la violencia y también en el trabajo permanente para construir un país más en paz y más en tranquilidad, tanto para mujeres como para hombres. La convocatoria para realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemás. Muchas gracias, Lisset García. Le cuento además que las maravillas de la naturaleza se ven reflejadas cuando se le pone interés y dedicación, como el caso de una mujer en el municipio de Osicala, en Morazán, quien decidió sembrar un árbol cortés negro, que en esta temporada muestra su belleza total. Y es que existen paisajes que alegran la vista. Uno de ellos es este precioso árbol de cortés negro, el cual ha crecido en barrio El Calvario de la ciudad de Osicala y ya tiene más de 20 años de pintar de rosa el panorama de esta calle. Este árbol chiquitito, así, empezaba a salir cuando él dijo, bueno, voy a darme este palito, tal vez me pegue en la casa. Y Cabal lo trajo y él mismo lo sembró ahí. Y ya con el tiempo, como creciendo, ya cuando estaba un poquito de años, empezó a dar los frutos, que es tan bonito, pero es también difícil, porque cuando tiene todas las hojas, bota todo y la muchacha. Y decimos, recoger las hojas, pero ya después da él las flores que son bellas. Sin duda que es un espectáculo para todo el que ha tenido la oportunidad de pasar por esta zona, contemplar las flores colorrosa que embellecen el paisaje una vez al año durante estas fechas. Muchos se detienen para fotografiarse junto al cortés o simplemente tomar algunas imágenes de este hermoso árbol. El mes que florea es en el mes de bota las hojas, hoy estamos en octubre empieza, ya en noviembre y dura como a finales de noviembre y diciembre a principios, cuando ya no tiene flores. Una vez bota hojas, una vez bota flores también. La sombra es lo primero, después la belleza de las flores, eso la admira la gente, toman fotos, toman fotos y se van para el norte, me mandan qué bonito suave. Sin duda que la naturaleza es hermosa, sin embargo, muchas veces por la rutina del día a día, nos perdemos de las cosas sencillas de la vida, disfrutar de una buena sombra o de esta hermosa vista. Recuerda que el primer momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy, por eso planta un árbol. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás. Preciosura de árbol, ¿verdad? Y no lo digo solo yo, así lo dicen también quienes están en sintonía de noticiero hechos en redes sociales. Mire, siempre lo hacemos porque fíjese que las personas nos escriben que mire, salúdeme a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, así que aquí estamos a la orden. Gracias en realidad por todas las personas que desde las 5.30 ya están pendientes ahí de la transmisión en redes sociales. Tenemos, a ver, ya le voy a mencionar algunos de los nombres, Ricardo Pérez, ¿quién es otra de las personas? Francisco Cornejo, a don Nelson Lara, sí, Nelson Lara dice, a Janet Cruz, José Roberto García, Carmen Elena Torres. Buenos días a ese gran equipo, gracias hasta Santa Ana, hermoso Santa Ana, por cierto, David Cabeza, Lili Ríos, Víctor Cabrera y una barbaridad de personas ahí, niña Marlene García también. Gracias en realidad, gracias a las personas que están en territorio salvadoreño y a los salvadoreños que están fuera de nuestras fronteras, pero siempre están informados por medio de noticiero hechos. Mil gracias de todo corazón. Le cuento en este momento que donar sangre salva vidas ante emergencias médicas, por ello, en el Hospital Nacional de Nueva Concepción, en Chalatenango, se realizó una campaña en la que participaron decenas de voluntarios altruistas. En el Hospital Nacional de Nueva Concepción, en Chalatenango, se realizó una campaña de donación de sangre. Los encargados de hacer las extracciones fueron el equipo de profesionales del Banco de Sangre del Hospital Rosales. El jefe del laboratorio explicó el proceso que se siguió y también el objetivo de esta actividad. Este día estamos desarrollando la tercera campaña de donación altruista de sangre. La instalación es prácticamente del laboratorio clínico. Hay que pasar primero una entrevista, una entrevista previa a la donación. Se toma un hemograma, que es el examen que se toma para medir niveles de hemoglobina. Y si los glóbulos blancos están alterados, eso nos indica que un paciente puede donar o no puede donar. Seguido a eso, se le toma presión, se le toma peso, para ver si cumple también esos requisitos. Posterior a eso, se pasa al área de extracción. El objetivo es ayudar a nuestra población. Nuestra población realmente necesita que se le cumpla unidades de sangre, ya sea por accidente, lo mencionábamos, por emergencias obstétricas, que es aquel que nos lleva a salvar la vida de las mamás que vienen a dar a luz. Muchas personas desde tempranas horas estaban listas en el establecimiento de salud para mostrar su solidaridad con quienes pueden estar necesitando unidades de sangre en estas fechas. Y expresaron que no es la primera vez que participan en esta colecta, como es el caso de Doña Rosa Lemus, quien por séptima ocasión se acercó a donar. Ya voy donando siete veces. Siete veces en Rosales y aquí el año pasado. Para salvar una vida siempre. Hay muchas personas que necesitan sangre y a veces no hay quienes donen. Entonces hay que donar uno. Durante uno pueda, hay que hacerlo. Hay muchos pacientes que necesitan la sangre, hay mucha gente que no lo tienen y andan buscando. Y entonces ya que ha habido estas oportunidades hay que donar sangre ahorita para salvar vidas. Elsa mencionó que para ella es una excelente acción por parte del hospital y que espera que se mantengan estas campañas de recolección, ya que de esta manera es como se puede contribuir a salvar vidas. Y aseguró que el proceso no es nada complicado. Excelente. Lo que es aquí en este hospital, excelente. Porque ya a uno le queda más inmediato. Porque yo ya he donado varias veces, a veces dos veces al año. Por ejemplo, ahora en esta ocasión ya son dos veces en el mismo año. Uno ayuda a otras personas que, pues, aunque uno no sea conocido, ¿verdad? Pero sabe la importancia que es de estas cuestiones. Hay muchas necesidades en los hospitales y si uno puede, pues, hay que ayudar. Ahora son unas personas, mañana podemos ser nosotras, ¿verdad? El licenciado Rivera expresó su sincero agradecimiento con las personas que asistieron a la campaña de donación, ya que con esta obra ayudarán a atender diferentes emergencias que se presenten. Con imágenes de Irvin Landaverde, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. Y representantes del Fondo Francés para el Medio Ambiente se reunieron con agricultores en Chalatenango para abordar el tema del cambio climático. Más detalles en el siguiente informe. Por ejemplo, en una situación... Representantes del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, FEFEN, en compañía de una delegada de la Embajada de Francia en nuestro país, visitaron el territorio de la montañona en Chalatenango para sostener diálogos con actores locales que forman parte del proyecto Adaptación al Cambio Climático basado en la agroforestaría, en sistemas agrosilvopastoril y la protección del bosque. Ir al terreno, al campo, para ver, sentir lo que está pasando con el proyecto, después de dos años con el COVID, con la pandemia que nos impedió ir directamente al terreno. Y hoy fue muy importante estar aquí con todos los actores involucrados en el proyecto, porque es un proyecto de preservación de un territorio que tiene muchos efectos, impactos y servicios ecosistémicos, con el agua, la protección de la biodiversidad, de la adaptación al cambio climático también. Por su parte, el presidente de Mancomunidad de la Montañona, Ulises Santos, destacó avances alcanzados a través de la ejecución del proyecto en los siete municipios que integran la Mancomunidad. Y esto ha permitido que se cambien las prácticas de los agricultores, de los ganaderos, y en el caso particular de la laguna, pues de los caficultores también. Entonces, eso nos permite, digamos, hacer actividades agrícolas que son más amigables con el medio ambiente. De hecho, el Fondo Francés ha sido, digamos, uno de los pilares más fuertes como cooperantes internacionales dentro de la Mancomunidad. La representante del FEFEN destacó el compromiso mostrado por los actores locales involucrados en la preservación de los recursos. La verdad es que ves que hay un compromiso grande de todos los actores políticos, los técnicos, la gente localmente, porque como Fondo Financiador Internacional, a nosotros les toca ver la realización locales y la apropiación. de las personas, porque nosotros no solo estamos financiados. Nosotros lo importante es ver que resulta que hay una implicación local. Nosotros podemos observar, ¿verdad?, y podemos comprobar de cualquier manera que queramos. Los agricultores están tomando a bien y están muy agradecidos con el Fondo Francés, al igual que nosotros, porque como municipalidades hemos visto la importancia y la trascendencia y el impacto que ha tenido este proyecto de adaptación al cambio climático con ese tipo de actividades o acciones que se van enmarcando todo siempre en cuanto a la agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente. En los recorridos por diferentes parcelas agrícolas y conversatorios participaron ganaderos, agricultores, propietarios del bosque, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente, el CENTA y representantes de Protección Civil, además de alcaldes de los municipios de la Mancomunidad. Para CNN Noticias, informó Nelson Cordero. Muchas gracias, Nelson, y a todos los periodistas que integran la red de aliadas en diferentes puntos del país. Regresamos a San Salvador. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a establecer un enlace con el periodista Dani Guarita, quien se encuentra sobre la Manuel Enrique Araujo, acá en San Salvador. Dani, buenos días. Adelante, mi estimado. ¿Cuál es la información? Así no es el tráfico vehicular a esa hora de la mañana para los amigos que vienen bajando sobre la carretera Panamericana, incorporándose sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, sentido hacia la Alameda Roosevelt, también hacia San Salvador del Mundo, Boulevard Constitución, Coronel Escalón, que hace sus retornos sobre los alrededores de la Plaza Lino de San Salvador del Mundo. El tráfico parece bastante normal a esta hora de la mañana, complicaciones no se están reportando a pesar de ser día viernes. Sin embargo, mucho cuidado. Muchas personas se encuentran siempre a los costados, personas que están cruzándose sobre estos lugares. Ya vemos que es de bastante comercio y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, bastante fresca la mañana, al menos sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, observamos acá. Tampoco no hay complicaciones para los amigos conductores que se van incorporando hacia las distintas arterias. Por supuesto, les quiero también seguir mostrando parte del tráfico vehicular. Así mismo, es como luz, estamos esperando una breve intersección entre la calle Lorena y la calle Loma Linda, o también para los que se incorporan de la calle La Mascota, acá justamente se encuentran los semáforos. Muy importante, hay que acatar las recomendaciones y respetar las señales de tránsito para evitar algún accidente. Además, también para los amigos que se incorporaron unos cuantos metros atrás sobre el Boulevard Venezuela, o van en dirección hacia la calle Antigua Ferrocarril. Todos esos puntos hacen intersección lo que es la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y por supuesto, también para quienes se dirigen hacia el centro de San Salvador. Vemos bastante personas ya dirigiéndose a su lugar de trabajo, como un muchacho ya esperanzado, que es fin de semana, ya se está acercando a unas cuantas horas. Entonces, hay que aprovechar la luz del día y pues terminar esta jornada. Mientras tanto, ha sido el panorama del tráfico vehicular. Bastante favorable a hacer una cita sobre este punto. Es cierto, tal como lo dice, es favorable transitar en la Manuela Enrique Araujo en este momento, tanto para los automovilistas que se dirigen a la zona del Salvador del Mundo y también quienes buscan la zona occidente de San Salvador. Bueno, ya saliendo de San Salvador, buscando Santa Tecla y así viajar al occidente del país en general. 6 con 46 minutos. Ahora vamos con el periodista Aldair Tadeo, quien se encuentra en la zona rosa. Veamos. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presenta. Despierta y disfruta todo el sabor de desayunos Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. De lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut. Aplica menús seleccionados. Y gracias a Pizza Hut le muestro el reporte del tráfico amigo televidente desde la zona rosa. Específicamente para los conductores que se dirigen sobre el boulevard El Hipódromo buscando el sentido hacia San Salvador. Así se encuentra la carga vehicular a esta hora de la mañana sin ninguna complicación. Para que usted que se encuentre en casa y aún no ha salido y pretende transitar sobre esta zona. No hay mayor complicaciones al menos desde este punto. También para los conductores que se incorporan desde la zona de Escalón para San Salvador. La carga totalmente despejada de vehículos sobre esta zona sin ninguna complicación. Así el reporte del tráfico a esta hora de la mañana. Regreso en la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut. Ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio. Presentó. Y en este momento vamos a atender una denuncia ciudadana. Establecemos enlace con el periodista Rommel Hernández. Rommel, tengo entendido que estás en mexicanos. Buenos días, mi estimado. Y habitantes de una zona específica están decepcionados, enojados, inconformes. Y barbaridad de descripciones más. Porque tienen varios días con una fuga de agua y la ANDA no ha llegado a solucionarles el problema. ¿Es o no es así, mi estimado? Buenos días, Julio y compañeros en el estudio y amigos televidentes. En efecto, déjenme contarles que me encuentro desde la Quinta Avenida Norte reportando nuevamente una fuga de agua que ya en días anteriores habíamos presentado siempre como parte del apoyo a la ciudadanía. Es importante destacar que esta fuga, la cual vamos a observar, que se encuentra en los carriles de la Quinta Avenida Norte, que se dirigen desde Ayutuxtepeque hacia el corazón de mexicanos, continúa. Si podemos observar la fuga, bueno, el hueco que había intentado reparar y que había generado la fuga, solamente se ha cubierto con asfalto, pero la fuga persiste. Y lo importante de esto es que prácticamente a unos 15 metros más abajo, la continuación de esta fuga ha generado otra cárcava. Esta cárcava prácticamente casi de un metro y que tiene borbollones de agua bastante considerables. Por las noches nos comentaban algunos ciudadanos de la zona que habían puesto la denuncia. Es importante también mencionar que la fuga de agua también genera el problema de tráfico, ya que aunque no se percibe, tal vez, a esta distancia, pero las personas buscan esquivar lo que es prácticamente un promontorio de asfalto, porque el hueco que fue tapado con este material no ha sido realmente... solamente se ha colocado el material para que pueda circular el tráfico, pero realmente no tiene tratamiento de aplanamiento. Bueno, lamentable la situación, dos semanas, Rommel, dos semanas, si no me equivoco, estas personas, miren, aparte del desperdicio de agua, por el amor de Dios, siempre lo voy a decir, si en la zona rural, cuántas personas quisieran, desean el vital líquido, ya que hay desperdicio. Usted me va a decir, mire, pero bien poquito se ve ahorita. Ajá, ahorita, pero a lo largo del día, y ya como lo decía Rommel, en horas de la noche, la situación es peor, y es cuando florece, voy a decir así, aún más esta fuga de agua, mire, ahí aparentemente han llegado a tapar ese hundimiento, pero la situación se ve que se va a complicar con el paso de los días. Rommel, quizá por la hora no ha podido platicar con habitantes de la zona, ¿verdad? Pero supongo que el malestar, como usted lo dice, es grande entre los mismos habitantes, y por qué no decirlo para los automovilistas que están transitando ahí. Correcto, y por la hora realmente hemos intentado acercarnos, pero realmente hay diferentes negocios, es decir, todavía no han abierto, y por eso no hemos podido tener la oportunidad de conocer la opinión de las personas más cercanas, pero sí de las personas que van pasando. Lo importante también es que si observamos un poco, unos metros más al fondo, hay una cuneta abierta, que los conductores se acercan a esa cuneta, la cuneta tiene prácticamente un metro a 75 centímetros de profundidad, lo que podría generar que algún carro se fuera con alguna llanta adentro de esa cuneta. Correcto, lamentable la situación, y parece que ahí hasta un mensaje está escrito, ¿verdad? Hasta un mensaje está escrito ahí, pero igual eso lo vamos a dejar así. Lo importante es que la ANDA tome cartas en el asunto, señores de la ANDA. Miren, no vamos a pensar que a ustedes les ha valido, tenemos que ser conscientes y sabemos que el trabajo de ustedes es grande y que atienden por orden de llegada, como dicen, llegada de solicitudes en este caso. Así que ojalá, ojalá en los próximos días lleguen a la zona y reparen como tiene que ser esa fuga de agua. Ya ahí Rommel nos compartía la dirección exacta, porque son varios los automovilistas y habitantes de la zona afectados. Así que, Rommel, muchas gracias por esta denuncia y vamos a estar pendientes que, primero Dios y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto de manera positiva. No arriesgue su inversión con imitaciones, el precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde, lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra máxima calidad al mejor precio, con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero, mayor protección para su familia y mayor ahorro por su larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material, con la fabricación a su medida. Solo en Galvaniza, número uno, en hierro y techos. 6 de la mañana con 57 minutos, estamos de regreso. Vamos a ver cómo se comporta la carga vehicular en la carretera panamericana. Es viernesito, señores. Usted sabe que los viernes se complica la carga vehicular. A eso agréguele que es viernes negro. Muchas personas de compras. Y fíjese que, curioso, en redes sociales veía unas fotografías en este momento que algunas personas desde las 4 de la mañana haciendo fila en diversos establecimientos para hacer compras. Bueno, cada quien, ¿verdad? Lo cierto es que la carretera panamericana en este momento luce como lo está apreciando. Nada de complicación para los automovilistas que vienen de la zona de Occidente buscando específicamente la Ceiba de Guadalupe. Podemos mencionar ese punto de referencia, aunque hay otros que se desvían para la zona de los centros comerciales o así incorporarse a la avenida Jerusalén y llegar a la colonia Escalón en San Salvador. Ahí está un bus detenido. No sabemos si tiene desperfectos mecánicos. Lo cierto es que no es de las rutas que transitan por esta zona. Pero ahí está una área específica para la parada de autobuses. Entonces, no viene a entorpecer el paso libre de vehículos como lo puede apreciar. Y al fondo de la imagen, como siempre se lo menciono, cuando tenemos esta imagen en específico, es el carril que lleva a la zona de Santa Tecla. Está libre. Mire, sin complicaciones, en todo el sentido de la palabra. Así la situación carretera Panamericana Antiguo-Cuzcatlán. Bien, vamos ahora a saludar a nuestro compañero Aldair Tadeo. Adelante, Aldair. Aldair, adelante. Así es, compañeros en estudio. Amigos televidentes, se reporta el tráfico desde la calle El Pedregal. Se lo muestro justo sobre el redondel que se encuentra en esta zona para los conductores que se incorporan en el sentido hacia Ciudad Merliot, que es el que justo vemos en pantalla en este momento. Así se encuentra la carga vehicular para quienes se conducen sobre esta zona y se dirigen sobre este punto. A continuación, le muestro precisamente el carril, que en este caso se incorpora hacia la zona de Merliot y, por supuesto, ya la parte de los centros comerciales. Así, la carga vehicular totalmente despejado. Amigos televidentes, si usted transita sobre esta zona, pues no hay ningún inconveniente o algo mayor que le impida llegar a su destino tarde. Así que esta zona está totalmente despejada. La carga vehicular, pues bastante fluida, como puede ver, en ambos carriles y en ambos o en ambos sentidos. Así, mi reporte de tráfico desde este punto. Regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Bien, gracias. Qué buen panorama nos mostraste para las personas que puedan salir a esta hora y que tengan chance de desplazarse a su destino a través de esta arteria tan importante. Aldair Tadeo, muchas gracias. Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos. Ahora trasladamos nuestra señal hasta el centro de San Salvador. En este punto de la capital se encuentra nuestro compañero Dani Guarita y nos tiene más información desde la Plaza Gerardo Barrios. Dani, buenos días. Así es, en efecto, buenos días, Lorena. Y es un gusto poder saludar también a la audiencia que ya está conectada de Noticiero Hechos a esta hora de la mañana a través de las redes sociales o también de la emisión de Canal 12. Y justamente, como tú lo mencionabas, me encuentro sobre la Plaza Barrios porque quiero mostrarle parte de este hermoso panorama que se puede observar, bueno, que se puede ver también, digamos, en este momento con respecto a este arbolito de Navidad que usted podrá notar que al fondo ya fue ubicado y por supuesto ya muchas personas se están acercando para poder ver, tomarse alguna fotografía respectiva y por supuesto también las imágenes que usted está viendo en este momento es parte del panorama con respecto a cuál es el ambiente a esta hora de las personas. Ya se están acercando a la Plaza Barrios para poder dirigirse hacia sus lugares de trabajo, lugares de destino. Ya también acá se encuentran las autoridades del CAMP quienes están verificando que no haya ninguna anomalía hoy día viernes. Y es que recordemos que también hay muchas personas que están entrando, saliendo tanto de las plazas y ingresando hacia los distintos comercios del centro del corazón de la capital debido a que hoy es viernes negro o Black Friday, como se le conoce. Y es que hay muchas promociones para muchas personas. Bueno, tenemos algunos sonidos también sobre cuál es la opinión de la población salvadoreña con respecto a algunos argumentan que sí van a comprar en este día aprovechando que hay promociones, hay descuentos de productos y otras personas pues dicen que no lo van a hacer por diferentes razones. Sin embargo, quiero mostrarle parte también de este panorama. Vamos a escuchar a continuación parte de las declaraciones de la población con respecto a este Black Friday o viernes negro que justamente dentro de unas pocas horas los centros comerciales estarán abarrotados y el centro de San Salvador, si bien no hemos encontrado de momento algunas promociones, pero sí se nos ha hecho saber que hay algunos puestos que sí están aplicando esta promoción de hasta un 50% de descuento en algunos productos. Pero vamos a escuchar a continuación parte de esas declaraciones. No tenemos previsto, caballero, y hemos visto pero quizás son las mismas promociones que tienen todas las semanas. ¿No tienen previsto poder comprar este día? No. ¿A qué se deberá ante la situación de la pandemia? No, no creo en ese día de Black Friday. Siento que son las mismas ofertas que tienen siempre. ¿Considera que, bueno, qué recomendación puede darle a la población salvadoreña a que va a ir a comprar este día? Que se fijen bien en los precios y que tuvieron que haber visto antes los precios que hoy están en días para que comparen que a veces no es verdad. ¿Y ante la situación de la pandemia? Que mantengan siempre la mascarilla puesta. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de la población con respecto a qué es lo que opina con respecto a este viernes de promoción Viernes Negro. Y ya vamos a hacer un pequeño empaneo para que usted pueda observar cuál es el panorama. Ya las personas, hay bastantes personas que están circulando en los alrededores del Palacio Nacional y dirigiéndose ya sea hacia su lugar de trabajo o simplemente van dirigiéndose ya a realizar algunas compras respectivas. Recordemos que ya estamos a pocos días para que lleguemos al mes de diciembre. Ya muchas personas tienen previsto poder realizar compras y más aún cuando hay promociones para aprovechar de abastecerse de diferentes productos. Además, quiero aprovechar para mostrarle este hermoso panorama. Al fondo podemos observar el arbolito de Navidad que se encuentra justamente ubicado sobre la plaza Barrios donde ya muchas personas pues se han acercado para tomar fotografía, para poder disfrutar también de este hermoso panorama en este hermoso amanecer. Bastante fresco. Cabe describir que es el ambiente que se siente en este momento en este lugar y es que pues recordemos ya muchas personas el corazón, el centro de la capital, las distintas plazas son los lugares atractivos tanto de turistas como de salvadoreños. Observamos también al fondo pues mucha precaución a las personas que sí circulan sobre esta zona tenga cuidado por las mallas que ya fueron ubicadas sobre el Palacio Nacional. Ya hace unos dos días atrás mencionábamos por qué se debió que han ubicado esta malla y es que se debe a que están protegiendo la infraestructura a una demolición de la biblioteca. Mientras tanto volvemos a hacer otro paneo para mostrarles parte de las personas que ingresan, salen. Acá vemos también que vienen con mascotas a esta hora y pues otras personas pues ya están realizando su venta otros sacando su comercio. Acá podemos observar venta de panes, venta de café, chocolate y todo lo relacionado a que usted pueda desayunar, usted pueda acercarse acá y esperar a que pasen las horas si usted tiene previsto a sentarse al parque o a las distintas plazas para esperar a que abran en los centros comerciales que se encuentran en el centro de San Salvador a correr, a disfrutar de esas promociones. Pues usted puede hacerlo, pero siempre recuerde manteniendo las medidas de bioseguridad. De momento no vemos muchas personas, sin embargo podemos decir que a comparativa de otros años las personas, los comerciantes nos dijeron tras cámaras que prevén y tienen posibilidad de que la situación de las ventas incrementen un poco. Recordemos que el año pasado por la situación de la pandemia del COVID-19 fue bastante atípico y muchas personas pues con el temor de no, bueno, evitar aglomeraciones, con el temor de la enfermedad de este virus que todavía es vigente en nuestro país, pues muchas personas no se acercaron y no llegaron a poder disfrutar de estas promociones. Pues con eso tampoco no queremos incentivar totalmente, sino que es parte de la responsabilidad de cada persona. Usted si va a dirigirse a estos lugares, hágalo con las medidas de bioseguridad. Siempre cargue su mascarilla y por favor guarde la distancia social. Pero mientras tanto, con este panorama voy enviando la señal con ustedes hacia los estudios con respecto a cuál es el panorama desde el corazón de la capital. Sí, Dani, de por sí el centro de San Salvador ya es un lugar que es muy transitado. Muchas personas pasan por este sitio para dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Es una zona que sabemos es muy activa comercialmente hablando y por eso ya escuchando todo lo que tú nos estabas describiendo, pues no es de extrañar que veamos el incremento del tránsito de peatones en estos alrededores. Ahora también muchos están aprovechando transitar por este sitio debido a la modificación que se ha hecho de parte de las autoridades de las rutas del transporte colectivo por la construcción que se está desarrollando por ahí y vemos que se movilizan con más facilidad muchos peatones. Qué importante es esa recomendación de mantener las medidas de bioseguridad, de no bajar la guardia, sobre todo en esta temporada donde se reúnen muchas personas, el comercio se activa y pues existe este riesgo de que existan más contagios de COVID-19. Como siempre, Dani, te agradecemos muchísimo por este reporte muy completo. Vamos a estar pendientes de tu próximo enlace. Nisan Versa 2022 y Plaza Mundo a popa otro Nisan Versa. Participa en el sorteo al presentar tu ticket de compra de $25 en adelante. Participa en el sorteo de dos Nisan Versa que te trae Plaza Mundo. Participa en compras del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. ¿Qué esperas? El 2022 caminará sobre ruedas porque Plaza Mundo te regala dos Nisan Versa año 2022. participa con tus compras mayores a 25 dólares muy bien, vamos ahora con otro de nuestros equipos tenemos en vivo a Rommel Hernández Rommel, adelante, ¿cuál es la temática? nos vas a presentar tráfico entendemos que hay denuncias ciudadanas también a las que se les da seguimiento, nos reportaban una desde Ayutuxtepeque pero bueno, contanos tú dónde te encontrás y cuál es el informe, Rommel, adelante, buen día así es compañeros en el estudio déjenme contarles que me encuentro desde la tercera avenida norte de Ayutuxtepeque específicamente la calle que conduce entre el municipio de Ayutuxtepeque y conecta con el municipio de Mexicanos es importante destacar que días anteriores reportábamos una fuga de agua en este punto la ciudadanía nos comentaba de que el temor era que hubiera un hundimiento dentro de la fuga de agua ahora, lo importante es destacar que a pesar de que la fuga no está porque han cortado el servicio de agua también destacaban que ha quedado la calle en muy mal estado lo que hace también un tráfico vehicular entre la zona que conecta específicamente la alcaldía municipal de Ayutuxtepeque con el corazón de Mexicanos ya que al dirigirnos por toda esta calle podemos llegar hasta lo que es el corazón de Mexicanos cabe la pena destacar también de que si podemos observar un poco más al fondo hay una serie de huecos que como el carro gris esquivan todo lo que es esa dimensión de huecos y que podrían también seguir generando más problemas en el tráfico vehicular Muy bien, Rommel esta fuga de agua pues hemos tenido conocimiento que está desde hace varios días es algo nuevo que no ha tenido la respuesta por parte de las autoridades y esperamos que ahora sí tanto la autoridad en un principio competente por el tema del agua la administración nacional de acueductos y alcantarillados así como la alcaldía si se puede sumar al esfuerzo también respondan hay una unidad entendíamos platicábamos con Julio la vez pasada que se encarga de esto los buscafugas de agua parece que le llaman y que son quienes están a cargo de responder a estas necesidades desde ya pues les agradecemos porque están atentos y pendientes del noticiero de hechos sabemos que se van a acercar y tú estarás atento también Rommel si tiene o no respuesta por parte de la autoridad esta denuncia de la ciudadanía en Ayutuxtepeque aparte de que también hay que circular con cuidado ahí como estamos viendo Rommel correcto la gente lo que procura es esquivar el hueco o la condición de la vía y lo delicado de esto es que invaden el carril contrario que se dirige hacia Ayutuxtepeque deteniendo por un lado deteniendo el tráfico pero por otro lado también pudiendo ocasionar un accidente de tránsito ya que los dos carriles se encuentran frente a frente al esquivar el hueco en efecto es bastante complicada la circulación ahí hay que hacerlo fíjate bueno por suerte ha venido un túmulo donde ha disminuido la velocidad pero de igual forma hay que circular con extrema precaución ahí en Ayutuxtepeque tómalo en cuenta usted que pasa por este sector gracias Rommel te queremos dar las gracias muchas gracias a ustedes regreso con esto la señal a los estudios agradecemos a nuestro compañero Rommel Hernández y ahora tenemos una importante recomendación porque hoy es el momento de tener casa propia con Cactiusa de RL te invitamos a asociarte y aprovechar la promoción del 9.95% anual Cactiusa te financia hasta 150 mil dólares a 30 años plazo en Cactiusa de RL te ofrecen servicios financieros a tu alcance cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo además puedes cobrar o enviar tus remesas y pagar tus servicios básicos puedes obtener mayor información al 22 39 87 00 en Cactiusa te esperan la agencia más cercana bien vamos a saludar a Aldair Tadeo también que está listo con un informe 7 de la mañana con 23 minutos avanzando en el día viernes 26 de noviembre último viernes del decimoprimer mes del año del mes de noviembre en este año 2021 Aldair adelante contanos a donde te has desplazado bueno ya alcanzamos a ver tenés la venta justo a tu espalda y fíjate cómo está el tema de los precios sobre todo que nos vamos acercando a diciembre y las personas comienzan a pensar ya en la cena navideña en la salsa para los tamales para el pollo para el pavo etcétera Aldair es el mercado de Ciudad Merliote entonces donde te encontrás contanos cómo está el tema de los precios y el ambiente y la bioseguridad y todo lo demás así es como ya lo mencionaba se acerca prácticamente ya el mes de diciembre y es justo este mes en el que muchos productos pues tienen o tienden variación de precios y justo voy a mostrarles en este momento la parte de frutas que según nos comentaban acá en el mercado Merliote alguna de ellas como la piña por ejemplo se encuentran con variación de precios elevados y también una de las frutas que ustedes conocen y acá en El Salvador es muy consumible por la población son las tradicionales uvas y manzanas como conocemos muy bien pues en la temporada de diciembre es muy aprovechada para poder ofertar este tipo de productos por parte de los comerciantes sin embargo si tienen una variación de precios vamos a entrevistar a una de las comerciantes acá en este mercado compañeros para conocer un poco más a detalle coméntenos como se encuentra hasta este momento el precio de las frutas fíjese que ahora todo ha aumentado lo que es la verdura y la fruta el precio de las uvas ha aumentado lo que es la uva verde y de la roja verdad también ha aumentado lo que es el precio de la fresa que es una de las frutas que más buscan en esta época va para postres también lo que es la sandía y lo que es en verduras lo que ha subido es el precio de tomates cebollas la papa la lechuga y sobre todo el pepino pero aquí los estamos esperando con la mejor disposición para atenderlos y sobre todo pues que de alguna manera ustedes también están brindando ofertas para las personas que vienen y tratar de mantener esos precios a pesar que hay esa variación acá en el mercado como usted dice ya están listos para recibir a la población que se quiera acercar a comprar si aquí los estamos esperando verdad sobre todo también con la mejor calidad del producto pueden encontrar productos de menos costo pero así también es la calidad y aquí tenemos todos tenemos productos de excelente calidad y durabilidad muchísimas gracias ahí escuchábamos las declaraciones de una de las comerciantes compañeros en estudio y pues quien mejor para darnos la referencia de los precios de las frutas que como ya lo mencionabas tu compañero pues en esta temporada de diciembre son bastante comprados por la población Dair ya todos pensando en esas compras navideñas está claro que los días más álgidos vienen en los primeros las primeras semanas del mes de diciembre pero es que no solo es lo que se cocina o se come el 24 o el 31 que es la de fin de año diciembre está lleno de celebraciones y de reuniones que los amigos que del colegio que la universidad que los vecinos que la iglesia que el trabajo que el grupo etcétera y pues por eso dicen que diciembre es mes de estar con todos así que pues habrá mucho más movimiento y se activa muchísimo la economía en este último mes del año Aldair así es y escuchábamos también como dato que el tomate sigue con los precios elevados y como ya lo mencionabas tú pues es un mes en el que la población se acerca a los diferentes mercados no solo por la fecha de 24 o 31 de diciembre sino todo este mes así que para los amigos televidentes pues considere los precios quizás como recomendación tal vez es buscar las mejores opciones para poder disminuir el impacto en el bolsillo pues recordemos que muchas veces para muchas familias ya hablar de 25 centavos o 50 centavos ya es variar en la economía o en su presupuesto familiar compañero si hay bastantes y de hecho lo es en realidad en cualquier presupuesto es una diferencia Aldair gracias por mostrarnos las papas los limones las frutas y las verduras en esta parte del mercado de Ciudad Merliot a donde te has desplazado recordemos que hoy es viernes negro como se le conoce también a esta fecha después del día de acción de gracias probablemente pues no descartemos que hayan también porque no alguna oferta especial en estos comercios para quienes se acerquen Aldair gracias pendientes en el siguiente informe agradecemos a nuestro compañero Aldair Tadeo vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente ya regresamos ya son las 7 de la mañana con 47 minutos nosotros compartimos más información con ustedes vamos a establecer contacto con Dani Guarita que como ustedes saben Dani continúa en el centro de San Salvador más temprano estábamos mencionando que esta es una zona de mucho comercio que se activa en estas fechas especialmente y bueno precisamente de eso vamos a conversar Dani del comercio de la venta de todos estos artículos relacionados a la época navideña que ya están a disposición de todo el público salvadoreño en el centro de San Salvador adelante así es Lorena es un gusto también poder saludar a la audiencia a esta hora de la mañana y justamente me encuentro sobre el sector de la calle Rubén Darío en el centro de la capital y esto para conocer cuáles son los precios de algunos artículos de navidad recordemos que ahora estamos 26 de noviembre y ya muchas personas ya tienen previsto que poder comprar para poder decorar su casa su arbolito de navidad su nacimiento y todo lo relacionado a estas festividades y vísperas ya de la navidad pero en este momento para conocer a continuación a cómo andarán los precios de algunos productos como arbolitos algunas decoraciones algunas flores de pascua vamos a hablar aquí con Niña Juan y quién nos va a dar más detalle de cuáles son los precios de estos productos Niña Juan y coménteme a cómo andan los precios de las luces buenos días aquí estamos en la calle Rubén Darío quererle decir que las luces tenemos precios baratos tenemos desde unos 50 hasta 10 dólares ahí dependiendo la cantidad de luces que tenga la cantidad de luces que tenga la guía porque hay guía desde 100 luces hasta 300 luces y aquí estamos en el centro de San Salvador para servirle esperarlo y aquí lo esperamos con los brazos abiertos y decirle de que aquí todo bien todo tranquilo todo seguro primero la mano de Dios y todo esperamos y lo esperamos con los brazos abiertos aquí en el centro de San Salvador especialmente aquí en la calle Rubén Darío San Juan y mire coménteme a cómo estará el precio de las luces el más barato o la más cara cuántos metros alcanza la guía vaya tenemos por ejemplo la de 100 luces que es un foco LED es ahorradora de energía esa tiene 100 luces alcanza unos 3 metros esa le cuesta 3 dólares tenemos la guía de 200 luces que le alcanza tiene uno de 10 a 12 metros esa la tenemos a 6 dólares y está la de 300 metros que le alcanza unos 25 metros que creo que con eso decora todo un árbol toda su casa y esa le cuesta alrededor de 10 dólares las decoraciones como las que se encuentran estas acá por ejemplo el bricho verdad que el bricho le llamamos podemos llegar dos yardas por el dólar tenemos pascua desde unos 50 el ramito hasta 3 dólares ahí dependiendo la cantidad y la calidad del producto estas son las que se colocan alrededor del árbol se pueden hacer otro tipo de decoración esas incluso se hacen coronas se adornan de flores y así sucesivamente las bolitas que se colgan en los arbolitos ¿cómo estará el precio? ahí varía el precio de 2 dólares hasta 6 dólares ahí dependiendo el tamaño por ejemplo la que le cuesta 4 dólares trae 12 bolitas le estamos hablando de mediana ya la de 2 dólares estamos hablando de un tamaño breve pequeño ¿hay bolitas especiales? sí porque usted acuérdese hay personas que ponen un árbol pequeño entonces hay pelotitas pequeñas y así va dependiendo el precio del tamaño de la bolita así va el tamaño del precio ¿cómo estará el precio también de los arbolitos de navidad? el arbolito lo encuentra desde 1.50 el más chiquito puede llegar hasta 1.50 dólares ahí dependiendo del tamaño hay de 16 18 20 variado el precio ¿cómo ha estado el precio a comparativa del año pasado ha incrementado? el precio totalmente de todo ha incrementado desde guía porque si miramos la diferencia el año pasado encontramos guía desde a dólar hoy no hayamos guía desde a dólar ya no se encuentra porque la que damos a dólar la damos a 1.50 ¿a qué se deberá que vienen algunos productos más caros? bueno nosotros pensamos que se debe a la pandemia a todo esto del cambio de la pandemia todo eso generó más aumento de impuestos me imagino yo y a eso se debe ok y también los arbolitos han incrementado el precio sí ahí ha incrementado el precio de los arbolitos de los brichos pero nosotros tratamos de mantener un precio más o menos estable y que esté al alcance de la bolsilla de las personas ¿me entiendes? porque aquí estamos a que ganamos poco pero a que el cliente se sienta satisfecho y se vaya satisfecho eso y que regrese otra vez mire y con la situación de la pandemia la COVID ¿cómo le ha afectado a usted? ¿cómo ha logrado recuperarse? recuperación totalmente no pero vamos sobrellevándola ahí vamos al paso de que aquí es una ayuda mutua el comprador los ayuda y nosotros le ayudamos al comprador entonces nosotros tratamos de brindarle al cliente el menos precio que podemos para que ellos los ayuden y nosotros ayudarles a ellos y creo que así salimos adelante y sacamos al país adelante ¿cuánto son los días más fuertes para la venta de artículos navideños? nosotros esperamos que del 15 de diciembre para para el 24 de diciembre esa es la fecha creo que más fuerte esperamos de que le den el agrinaldo a las personas y de ahí de esa fecha para acá es la temporada más fuerte que sea ¿cómo ve usted la venta hasta esta fecha? esta fecha bien calmado para comparación a otro año ha estado bien calmado porque para otro año hasta ahora el centro se mantenía lleno y hoy las ventas son más leves ha bajado bastante considerablemente ok Niaguan ¿y una recomendación que usted pueda dar a la población salvadoreña ya que se está acercando las vísperas de navidad? bueno mi recomendación primero sería que sigamos guardando el distanciamiento que sigamos con la mascarilla el alcohol gel porque acordemos que vienen tiempos de que hay aglomeraciones de personas y lo que queremos ya es vencer esta pandemia y salir adelante y ya protegerlo más que todo ¿nada de Black Friday ese día o Viernes Negro? para nosotros no para nosotros es difícil dar esa oportunidad pero si la esperamos y le vamos a dar un precio más bajo eso bueno ahí escuchábamos parte de las declaraciones de Niña Juani que nos comentaba parte de cómo andan oscilando los precios de los productos y artículos navideños ahí está la recomendación para la población salvadoreña en el corazón de la capital en San Salvador justamente sobre la Rubén Darío esta calle principal que conecta hacia la plaza barrios se encuentran estos artículos de navidad donde usted puede acercarse comprar ya usted conoció algunos precios de los productos tanto de luces tanto de artículos algunas flores de pascua arbolitos de navidad y por supuesto todo relacionado al mes de diciembre compañeras regreso la señal con ustedes hacia los estudios muchas gracias Dani estamos escuchando a Dani Guarita desde el centro de San Salvador la calle Rubén Darío por supuesto vamos a estar pendientes de tu próximo enlace Dani muchas gracias aquí una recomendación seguro años dorados de seguros futuro protege a la población mayor de entre 50 y 90 años tómelo en cuenta ya son las 7 de la mañana con 56 minutos muchas gracias por informarse con noticiero Hechos AM hay personas que están pendientes de la señal de canal 12 alrededor de todo el territorio salvadoreño y también un saludo especial y un abrazo a los que se conectan a través de redes sociales recuerde que en Facebook nos encuentra como noticiero Hechos Más continuamos con la jornada informativa de esta mañana de viernes y establecemos contacto con nuestro compañero Aldair Tadeo a continuación adelante Aldi Lorenita que gusto saludarte pues continúo en el mercado acá en Merliot y justo tras de mí quiero mostrarles pues estos productos que decía nuestro compañero Dani pues están ofertando en diferentes precios pero en este caso son estas hermosas Pascuas que muchas personas buscan adquirir que son de alguna manera estas no son pues obviamente artificiales son totalmente naturales y pues como puede ver ahí en las imágenes compañera en estudio y amigos televidentes pues muchos salvadoreños ya se están acercando a este lugar para poder comprar este tipo de decoración natural que pues en muchos hogares salvadoreños representa el inicio de las fiestas del mes de diciembre pero para conocer un poco más sobre los precios y en esta variedad vamos a entrevistar a justo la dueña de todas estas bellas plantas para que nos comente cómo están los precios a ver cómo se encuentran los precios de las Pascuas porque son por variedad si están a 10 dólares pero son hermosas en calidad de Pascua están bien bonitas y les hago la invitación que vengan a llevar para celebrar la Navidad verdad para sentirse un poquito alegre ya que hemos estado tristes muchos meses pues ahora hay que alegrarse un poco y aquí les tengo las Pascuas para que les cojan y están lindas mire y aquí en pantalla estoy mostrando justo la variedad de colores que son estas amarillas o estas que no son necesariamente rojas obviamente estas tienen una variedad de precio por su diferente color no son igual el precio es igual están lindas todas es igual bueno la invitación para que se acerque la población salvadoreña acá al mercado Merliot para que puedan comprar muchas gracias muchas gracias aquí los esperamos ok excelente ahí teníamos las palabras también compañeros de los comerciantes en esta zona pero antes de terminar mi enlace quiero mostrarles algo que para mí pues es muy especial no sé si para ustedes pero me trae muchos recuerdos de mi niñez y son estas tradicionales piñas que recuerdo yo cuando era un niño pues mis abuelos ponían a decorarme con brillantina con diferentes colores que pues eran parte de las tradiciones familiares navideñas compañeros en estudio claro que precioso detalle y bueno no sabía que se comercializaban usualmente si visitas una zona alta de nuestro país donde nacen este tipo de este tipo de flora pues ustedes pueden recolectarla se tiene la costumbre de recolectarla y posteriormente decorarla pero que bien que para quienes no tienen la oportunidad de viajar hasta Chalatenango pues tienen aquí al acceso muy fácil desde el mercado de Merliot y pueden también mejorar la decoración navideña también hay follaje Dani lo noto perdón Aldair así es así es Lorenita ya me cambió el nombre aquí tenemos esto lo que tú mencionabas totalmente bueno muchos lo conocen como musgo que es el que se ocupa para poder decorar los tradicionales pesebres que también los tienen por acá que son de productos naturales recordemos que pues para muchas familias estos son detalles significativos pues para gusto los colores y pues aquí en el mercado se encuentra de todo inclusive acerrín que también forma parte de la decoración de los nacimientos acá en los hogares de las familias salvadoreñas completos entonces con la decoración navideña gracias a nuestro compañero Aldair Tadeo por esta información por estas imágenes también que bonito es todo lo que se genera alrededor de la navidad buen día aprovecha el Beach Friday de The Cameron Salinitas del 24 al 29 de noviembre vacaciones con hasta 20% de descuento todo incluido desde 76 dólares por persona recuerda que contamos con estrictos protocolos de bioseguridad para que disfrutes tus vacaciones con tranquilidad reserva ya al 2209-3000 o visita nuestros puntos de venta es momento de hacer una parada en el camino pasa por tu Star Mart de Texaco Texaco con Tecron libera tu potencial presenta y gracias a Texaco con Tecron vamos con nuestro compañero Rommel Hernández también quien a las 8 de la mañana con 5 minutos nos da un reporte de tráfico adelante con el reporte Texaco Rommel así es compañeros en el estudio y amigos televidentes déjeme contarle que me encuentro desde la intersección entre la avenida Sesimiles y el Boulevard de los Héroes a estas horas de la mañana el tráfico que observamos es el tráfico que proviene por los carriles del Boulevard de los Héroes en dirección hacia el monumento al hermano lejano como usted puede observar el tráfico está bastante cargado a estas horas de la mañana y cabe la pena destacar que este tráfico llega prácticamente pocos metros antes de la Universidad de El Salvador vamos a observar por su parte los carriles que provienen siempre por el Boulevard de los Héroes pero que van en dirección hacia la Universidad de El Salvador ahí tenemos un tráfico bastante cargado también a estas horas de la mañana así que si usted se dirige por esta vía hacia cualquier destino tome en cuenta de que hay que salir con tiempo desde donde se encuentre para no tener ningún retraso por su parte es importante destacar que a estas horas de la mañana no hemos observado a lo largo del recorrido por el Boulevard Los Héroes ningún problema de carros con desperfectos mecánicos o accidentes de tránsito los cuales podrían complicar aún más el tráfico de este día pero a estas horas de la mañana como les repito no hay mayor problema para dirigirse hacia su destino solamente la carga vehícula es importante destacar que tenemos que respetar los diferentes semáforos ahí tenemos que por intentar pasar en amarillo hemos bloqueado el tráfico que baja por la avenida Los Isimiles como usted puede observar el tráfico por su parte de la avenida Los Isimiles es un tráfico bastante cargado si usted baja desde la zona de la avenida Bernal en dirección hacia el redón del México tenemos un tráfico bastante cargado a estas horas de la mañana por su parte es importante destacar también de que el tráfico que sube por la avenida Los Isimiles es un tráfico bastante fluido la carga vehicular es una carga vehicular mediana pero que podría complicarse a medida que pasan los minutos y nos acercamos más a las horas pico hasta aquí mi informe regreso con esto la señal a los estudios que tengan muy buenos días bien veamos el tráfico en la carretera Panamericana a esta hora son las 8 con 19 avanzamos y vemos pues bastante fluidez en el sentido que conduce a San Salvador pues a esta hora es muy buena noticia para quienes van a circular por ahí porque sabemos que el viernes suele complicarse muchísimo el tráfico prepárate para liberar todo tu potencial con el oprime y gana de puntos Texaco participa y oprime el botón sigue los pasos y puede ser uno de los cinco ganadores diarios aprovecha porque son premios de 9 mil puntos Texaco que puedes canjear por 90 dólares en combustible la pregunta es ¿cómo puedes participar? el primer paso regístrate ya en puntos Texaco hazlo en leal.co pleca Texaco o descarga la app de Leal segundo paso tanquea 10 dólares o más y solicita que acumulen tus puntos Texaco el tercer paso abre el correo electrónico que recibirás y oprime el botón participa ya en el oprime y gana de puntos Texaco Texaco con Tecron libera tu potencial Guillermo Cuadrado al colombiano que suspenso que carácter el de Cristiano Ronaldo así es ahí está el video lo pueden ver en redes sociales buen fin de semana adiós chau 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 Gracias por ver el video.